Música Bienvenidos a Ale López en tu cocina ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor ¿Qué creen amigos? ¿No les ha pasado ese domingo de familia De viendo un partido de fútbol, de basquetbol El box, ¿verdad? Que nos encanta O simplemente en una serie, una película O platicando con la familia O nos llegan los invitados ¿Y qué preparamos? Y si tenemos frijolitos ahí en la casa En el refrigerador O un pedacito de carne Algunos totopos Y vamos a hacer unos ricos nachos Esos nachos que nos van a sacar de muchos apuros ¿Los cocinamos juntos? Bienvenidos Bueno amigos, ¿qué creen? Para estos súper ricos nachos Obviamente vamos a ocupar Aquí tengo conmigo unos totopos Que yo los compré Estos no los hice Pero yo los compré Y ahí los tengo Y ya están listos Por aquí tengo estos ricos frijolitos Que anoche cocí Y bueno, ya los tengo ahí Ahorita vamos a trabajar con ellos Tengo aquí chiles jalapeños Con zanahoria Yo estoy ocupando este queso Que es queso chihuahua Que es ideal para derretir Puedes usar cualquiera Que tú tengas Que sea que solamente que se derrita Y aquí tengo un pedazo Más o menos como de unos 300 gramos O 400 gramos de arrachera Puedes usar este 10 millos Puedes usar cualquier filete Cualquier milanesa Cualquier carne de tu preferencia Y bueno, en mi caso Estoy usando arrachera Y como a esto le voy a hacer Una rica salsita mexicana Voy a ocupar dos quitomatitos Un pedacito de cebolla Un poquito de cilantro Y un chilito verde Bueno, estos son mis ingredientes Para preparar estos ricos totopos Comenzamos Amigos, puse mis frijoles A la licuadora Para que se muelan muy bien Los vamos a moler muy bien Enseguida regresamos Amigos, aquí le puse Dos cucharaditas de aceite Y bueno, ya tengo aquí Mi molido, mi frijol Y lo voy a echar directamente Al vaso de la licuadora ¿Sí? Mis frijolitos se cocieron Les puse un pedacito de cebolla Le puse sal Y bueno Entonces aquí se van a quedar Se van a freír un poquito Mis frijolitos Los voy a tener aquí Con mucho cuidado Como no tengo prisa Lo voy a hacer a fuego bajito Bueno Por este lado Tengo este sartencito ¿Verdad? Yo le voy a poner Unas gotitas de aceite En este caso Estoy usando este aceite Así poquito Y voy a poner ¿Se acuerdan de mi? De mi carnita De esta carnita La voy a poner Directamente aquí ¿Sí? Para que Para que se comience a freír Junto con mis frijoles Así Ahí la vamos a dejar Un poquito Vamos a tenerle paciencia Debe de quedar Muy bien frita La carne Acuérdense Que ahorita En tiempo de calor Siempre Es muy recomendable Que la carne O el pollo Seen bien cocidos ¿Sí? Vamos a ver Miren Aquí está mi carnita Que bonita Arrachera Arrachera Deliciosa Bueno Mientras tanto Que se esto Se fríe ¿Verdad? Yo enseguida Regreso Con ustedes Amigos Mi carne Ya se coció Está bien cocidita Y la estoy partiendo En pedacitos Pequeños Más o menos De este tamaño Y bueno Voy a terminar De cortar todo Y enseguida Regresamos Bueno Ya estamos listos Para comenzar Este Riquísimos Totopos Que los vamos A compartir Con la familia Ya tengo aquí Mis totopos Como les decía Los voy a poner Primero Aquí en esta En esta base De mi plato Este plato Bonito Que tengo Bueno Yo voy a ponerlo Así Les ofrezco Una disculpa No puedo Ocupar Mis dos Manitas Me lastimé Mi manita Miren Me lastimé Mi manita Y no lo puedo Mover Pero bueno Vamos La familia Tiene que comer Y uno tiene Que hacer Todo lo posible Porque la familia Este bien Bueno Yo tengo aquí Esta base De totopos Que puse Si Bueno Ya tengo aquí Mis frijolitos Que están aquí Bien moliditos Voy a comenzar Poniéndoles Va bañándolos En frijolitos Así Ve que rico Los frijolitos Los freí Con un peda Que después Le puse Un pedacito De cebolla Bueno Así Miren Luego Voy a ponerle Un poquito De carne Así De esta carne De esta carne Que estoy usando En mi caso Es arrachera Vean Que rico Y Enseguida Le voy a poner Unos poquitos De chiles En vinagre Vean Que rico Mis chiles En vinagre Voy a ponerle Las zanahorias Así Y unos chilitos Así Como salteaditos Así Ay Este cariño Que le puedes Dar tú A tu comida Pensando En tu familia Y enseguida Le voy a poner Más queso ¿Verdad? Mucho quesito Bueno Volvemos A hacer lo mismo Le vamos a volver A dar Otra pasadita Con frijolitos Así Que rico Esta comida De verdad Esta botanita Que también Puede ser una comida De hecho Les voy a confesar Que es mi comida De hoy Estos ricos Totopos Bueno Enseguida Nuevamente Le vamos a poner Su carnita Que la freí Y La hice Este La corté En pedacitos Así Vean que rico Y nuevamente Vamos a ponerle Mucho Mucho quesito Ah Porque quiero Decirles Que a mi hijo Le encanta El queso Y pues Ya saben Uno de mamá Siempre Siempre Consintiendo A la familia Bueno Vean que bonito Y vamos a ponerle Unas ricas Zanahorias En escabeche Que las compré En la tita Bueno No Me las regaló Una amiguita Que no tenía yo Y fue Este Mi amiguita Que me regaló Estas Ricas Zanahorias Bueno amigos Esto Lo voy a llevar Por un minuto Al horno De microondas Si Lo voy a A este A meter al horno Por un minuto Y ya que esté listo Esto Regresamos Para hacer Los honores ¿Qué creen amigos? Vean Que delicia Miren Que rico Se ve No hombre Esto es ideal Para la familia Para consentirse Una botanita Deliciosa Y miren Aquí hice Mi este Mi pico de gallo Como le dicen Una salsita mexicana Con Lleva jitomate Cebolla Cilantro Sal Y limón Y mucho amor Y bueno Aquí tengo estas En escabeche Que son chilitos En vinagre Con zanahorias En escabeche Bueno Yo ya le puse Unas aquí Y bueno Es el momento De hacer los honores Vean esto Miren Que delicia Vean Que rico Se ve esto Bueno Me toca La mejor Parte Delicioso Riquísimo Le puedo poner Un poquito De De salsita mexicana Miren Así Y va Para adentro Amigos Anímense A preparar Esta rica Botanita Para compartir Con los amigos Con la familia Hoy la voy a hacer Para comer Así de rico Porque lleva Carne Lleva queso Totopos Y lleva mucho Mucho amor Te invito A que te sigas Viendo todos Mis videos Sigas Conocinando Las recetas Agradezco Mucho a la gente Que me dice Oye Ale Y yo aparte De esto Le pongo Esto Otro Y Que padre Porque Es una manera De compartir Con ustedes Las recetas Y aprender Siempre De cada una ¿Verdad? Muchísimas gracias Seguimos en Ale López En tu cocina Nos vemos En el siguiente Video Gracias Gracias